una conversación súper interesante con datos importantes que usted necesita tener a la mano sobre todo si tiene pequeñitos en casa con el doctor César Mota hoy hemos estado hablando sobre el tema de las fiebres cómo manejarlas adecuadamente cuando ir a emergencia cuáles son esas patologías que pueden provocar que un paciente pediátrico tenga fiebre doctor y antes de irnos a la pausa el doctor Amaury García hablaba de la importancia de dejarle la información a la gente de cómo hacer ese cálculo de la cantidad de acetaminofén o cualquier otro medicamento que deba suministrar a mi niño si tiene fiebre yo te voy a dar una respuesta sincera y diplomática eso del doctor ok entonces la respuesta diplomática es que usted no está supuesto calcular absolutamente porque se supone que tu niño tiene que verse por lo menos tres veces sano al año no tenemos esa cultura pero está mal porque entonces si el paciente se ve por lo menos tres veces al año con su pediatra su pediatra lo va a pesar y le va a orientar usted cuánto le toca cuánto le toca que estoy seguro que usted lo va a preguntar en la consulta problema es que a veces vemos el sistema de salud y más los niños lo veo más bueno lo vemos un sistema ATM como tú bien decía apagando fueguito o sea ATM cajero automático si voy llego salgo ya esto es mi problema sano y hay que darle un seguimiento al niño a mí me ha tocado padres que no se saben el peso de su muchacho entonces eso se preocupa mucho eso quiere decir que el paciente no está teniendo un seguimiento adecuado si no sabe cuánto pesa entonces quiere decir que no está llevando su curva de crecimiento adecuadamente porque no lo está llevando su pediatra y no sabemos cómo tiene el crecimiento de desarrollo ese niño ahora bien hay un cálculo bien específico es más o menos complicado pero debemos saber que la gran mayoría de los antipiréticos dentro de la cajita lo tiene en relación al peso entonces como quiera estamos hablando que debemos conocer el peso entonces César aquí hay un tema que es doctrinario cuando decimos doctrinario es que estamos hablando señores de una información que es fundamental para nosotros poder hacer una práctica práctica seria y una práctica segura con nuestro hijo necesitamos entonces tener perdón la orientación ¿verdad? del pediatra pero lo primero que tenemos que saber es cuánto pesa nuestro niño claro eso es lo primero entonces siempre para el tema de las medicaciones nosotros preconizamos decimos hasta la saciedad no a la automedicación evidentemente evidentemente que un niño que tiene temperatura elevada que tiene fiebre podemos comenzar con medio físico ¿verdad? si medio físico medio físico y si hay necesidad de usar entonces acetaminofén o de usar ibuprofen entonces evidentemente que hay que orientarse en relación con ese ese la cantidad que le vamos a dar en base al peso entonces siempre habrá la necesidad de una comunicación con el pediatra claro que sí y en realidad nosotros podemos manejarnos con dosis un poco más alta de acetaminofén y ibuprofen pero nosotros no lo recomendamos eso lo hacemos nosotros exacto o sea las dosis que aparecen ya sea en la cajita o en el brochucito son dosis bien mínimas porque son dosis con cierto sigelo ¿verdad? ya nosotros podemos manejar una dosis más alta pero que no es recomendable porque entonces damos fiebre damos acetaminofén a dosis muy alta entonces podemos darle un poco de daño en el hígado del niño exacto entonces si mi niño hace fiebre le doy acetaminofén a la dosis que tu pediatra está indicado a la dosis que aparece en el brochure pero ya el otro día ya tú tienes que ir al pediatra para que le den una consulta excepto los que son recién nacidos que tienen que ir de una vez ah y otra cosa que se me estaba olvidando que son los niños que convulsionan por fiebre no ahí va ahí va esa es la pregunta que seguía doctor el peligro de la fiebre además de que recordarle a la gente ya usted lo ha dicho varias veces pero se lo repetimos nosotros que cuando estamos tratando la fiebre ¿verdad? estamos tratando la hipertermia la elevación de la temperatura no estamos atacando la causa ¿verdad? no sabemos qué es lo que por eso entonces evidentemente que hay que buscar si ese niño va más allá de esas 24 horas pero el peligro doctor de que un niño convulsione con fiebre o por la fiebre entonces las convulsiones es algo bien aparatoso o sea un padre que ve a su niño inconsciente con los ojos virados haciendo movimientos extraños se entiende que es algo aparatoso ahora si son convulsiones febriles que se dan en casi más del 85% de los casos que es entre los 6 meses y hasta los 6 años o sea entre los 6 meses a los 6 años el niño puede convulsionar por fiebre debajo de esa edad probablemente no sea convulsiones febriles no sea otro problema una neurodifesión igual por encima de los 6 años entonces cuando el niño convulsiona por fiebre casi el 93% de esos son benignas o sea no quiere decir que tu niño va a ser epiléptico sino que tu niño tiene un desarrollo inmaduro del tálamo que es el que regula la temperatura y hace que entonces convulsione el niño ahora bien si el niño convulsiona no es necesariamente llevarlo a la emergencia al menos que usted no logre controlar esa fiebre si usted no logra controlar esa fiebre entonces ahí si usted lo tiene que llevar a la emergencia porque esas convulsiones son bien corticas ese es otro detalle si mi niño convulsiona por fiebre es una convulsión que dura menos de dos minutos pero si sigue así convulsionando entonces lo más seguro es que no sean convulsiones febriles exacto pero hay una situación doctor y es que de hecho nosotros en neuro no clasificamos no entran las convulsiones por fiebre no entran en el paquete se ven como se ven en un capítulo así convulsiones generalizada tipo febriles exacto entonces existe un grado de temperatura donde ya es más probable que se genere una crisis dicen bueno tiene la fiebre en nuestro nosotros usamos casi siempre centígrados en la república dominicana en eeuu es fahrenheit por encima de 101 por encima de 101 ya es fiebre ahora cuando nosotros tenemos tenía una fiebre en 40 tú has escuchado esa expresión lisaña fulano tenía una fiebre en 40 hay más riesgo por tanto lo más seguro por sí sí claro poniéndole la mano en la frente existe un riesgo de desencadenar una convulsión febril atendiendo así es 40 así es 39 no existe relación entre la temperatura y si el paciente va a convulsionar si el paciente pediático tiene predisposición a la convulsión febril hasta comienzan a activarse los pirógenos o sea cuando está esa febrícula que lo hablamos de 37.7 ahí puede convulsionar el paciente ese es un mito que hay en la población que la población piensa la gente piensa que todo niño que va a tener 40 no que el niño que tiene 40 grados va a convulsionar no le deje subir la fiebre porque puede convulsionar realmente usted dice que no existe una asociación no existe una asociación propiamente dicha cuando ya sobrepasa de 40 porque ya no estamos hablando propiamente de fiebre ya estamos hablando de una hipertermia maligna entonces si el niño puede tener manifestaciones neurológicas pero la fiebre tiene los niños tienen que tener cierta predisposición a convulsiones febriles para que bueno que la gran mayoría de la población la tiene pues es así pero no es relacionado con el grado de temperatura hemos tenido niños que convulsionó sin fiebre cuando le pasa las convulsiones y vamos a tomar la temperatura pues se metió en 38.5 pues esos fueron los pirógenos que actuaron y el hipotálamo comenzó a responder por su inmadurez y por eso hizo esa descarga irregular en el cerebro excelente doctor causas de fiebre ya en los últimos dos minutos que nos quedan causas de fiebre que usted le tiene mucho, 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 mucho respeto y que la población también las madres, los padres deben tenerle respeto a causa que usted dice mire, esto es problema ok, vuelvo y digo el paciente recién nacido que hace fiebre es un paciente que debe ir inmediatamente a la emergencia si usted le dio acetaminofén ya sea por el supositorio y le bajó la fiebrecita y usted ve a su niño de lo más contento y comió no importa vaya a la emergencia para que se le dé una revisión médica que lo más seguro va a haber que hacer el análisis a menos que el niño neonato tenga algunos síntomas virales que ahí no lo hacemos bueno, es porque tiene una gripecita gracias a Dios ya estamos saliendo un poquito pero debemos saber que cuando estamos en brotes epidemiológicos cuando tenemos un paciente febril es un paciente que no se puede atender en su totalidad en la casa debe ir a la consulta ahora cuando esa fiebre comienza a tener alteraciones de estado de la conciencia que está un vómito persistente entonces si nosotros y dificultad respiratoria si nosotros debemos ir entonces a una sala de emergencia la fiebre que asusta mucho es la amigdalitis porque es una fiebre muy alta pero que te digan que es amigdalitis no lo asumas porque lo ves rojito y todo mejor que te digan que es amigdalitis pero si la fiebre sobrepasa de los 39.5 también es indicativo no importa la edad de que usted vaya inmediatamente a la emergencia 39.5 hay que ir para la emergencia hay que ir a la emergencia doctor final finalmente esta amenaza que hay no solamente amenaza en el año pasado por cada millón de habitantes OMS dice que aparecieron 51 casos de sarampión que recomendación tiene el pediatra César Mota frente a la situación de sarampión que viene galopando por ahí bueno lo principal la vacunación o sea como mencionaron ustedes al principio pues se perdieron muchas oportunidades de de vacunación hoy hablamos de sarampión pero no sé si recuerda que el año pasado o meses pasado en realidad hablamos de disteria disteria el año antepasado y el pasado que también tiene que ver no solamente con la con mortalidades muy altas sí que muchas veces no tiene que ver que no se fueron a vacunar el problema es que sí se vacunaron pero hay que ver qué pasó con esa cadena de frío y el almacenamiento de las vacunas ahí es peor ya ahí hay que tener una alerta ya el ministerio sí pero ahí es peor ya porque estamos hablando de que se vacunaron pero entonces el lote con el que se vacunaron estaba o no se cumplió bien o está dañado pero que son cosas que pasan pero deberíamos tener un poquito más de control en esa parte y ya recordar que sarampión es algo más sintomático lo único las complicaciones de esta puede ser lo que es la encefalitis entonces ya el niño cuando comienza a presentar síntomas neurológicos como las mismas convulsiones que está letárgico o que no se quiere despertar entonces bueno ya preocupo un poquito y el paciente que está inmunosuprimido o sea tenemos alta incidencia de tuberculosis también el el VIH y pacientes propios que tienen sus comorbilidades como los falcémicos y los cardiópatas pues le tenemos un poquito de celo ¿se está viendo sarampión últimamente? no no me ha tocado a mí en la emergencia el caso de sarampión por el momento sí lo hemos pensado por el rash que ha tenido pero al final ¿cómo se manifiesta el sarampión? básicamente hay una erupción de la piel hay fiebre que son que no tienden a ser muy muy altas se mantienen los 38.5 39 pero lo que más estamos más pendientes a los problemas neurológicos que puede traer el sarampión la encefalitis bueno señores gracias por estar con nosotros doctor gracias por sacar este tiempo doctor César César Mota quien es médico pediatra y es sobre todo especialista en emergencia y cuidados críticos de los chiquitines gracias por estar con nosotros Lizania Salcedo hemos terminado en el día de hoy así es así es la cita es mañana ahí viene este señor que está haciendo está haciendo señas casi nos sacan Charlie Mariotti yo quiero que él venga a hablar de cómo que van a resolver esta gente bueno bueno chiquitines 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 chiquitines